Eso es la chanta del Quique Ahora es cuando viene del Centro Cultural Sí que llegan, porque se suben encima y el otro se suben encima de ellos Sí, pero como una falla Facebook y Youtube lo piden aquí Uno que sea alto y que pesa poco Yo soy alto, pero lo de pesa poco no es un requisito Espera que yo también ayudo Poner dos Poner tres, hace una pirámide ¿Y esto? Me van a morir Ya Pero levantando al revés No llega ¿Otra de arriba? ¿Otra de arriba? Claro, dos y una Un escalón Muy bien, que bien le pidas al aire No, Carla, Carla Eh, Carla, Carla No tengo que poder arrancar una rama No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué vuelve a ver? ¡Al lado! ¡Sí! ¡No, Dani, Dani, se me mueve la área! ¡Así! ¡Va a traer a alguien otra tarima! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Vamos a ir todos a la cárcel! ¡Sos la llaneta! ¡Es una puta! ¡Lo ha dicho, ella es la puta! ¿Dani? Nosotros no hemos tocado nada, con lo cual... No, no, yo estoy grabando, yo... ¡Dame, tú entonces ni que vas! No, esto no va a ir a... ¿Grabaciones? Yo no estoy grabando, yo no estoy... Yo me llamo Dani, yo me llamo... Dani, ¿sabes de Ramírez? ¡Tira a la otra para que baje a su compañera! ¿Dónde está la otra? La otra está allá arriba. No, no, la otra. Ah, está allá arriba. Ah... La van a ir ayudando, madre mía. ¡De verdad! ¡Súbete todas las manos aquí! ¡Ey, un basurero! No, realmente son dos. ¿Sí? ¿Pueden decir algo? ¿Pueden decir algo? ¿Pueden decir algo? ¡Vamos! ¡Dani! 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 ¡Dani, no! ¡Dani! ¡Dani, no! ¡Que tú llegas! ¡Dani, no! Y luego, esto no es un grupo de teatro. ¡Wuuh! ¡Dani! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo de ya está. Vale, tú lo de. Y ya está. Espero que os haya gustado este tutorial de cómo recuperar una chacleta perdida. Eh, allá arriba.